¡Suscríbete! ¡Suscríbete! No te me quedes quieto, perro. ¡Suscríbete! 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 ¡Venga, papá! ¡Venga, papá! ¡A ver! ¡Curando! ¡Ah! ¡Así hay una vida! ¡Tenido el cáncer! ¡Me disparan, colega! ¡No! ¡Me disparan! ¡Recargando! ¡No volverá a levantarse después de eso! ¡Recargando! ¡Recargando! ¡Más rápido! ¡Recargando! ¡Pulsando el botón de... ¡Ja ja ja ja! ¡Geejee! ¡Gracada, Wanda! ¡Wanda, Mikko Leva!